De todos los géneros pedí con la chini, ¿no? De todos los géneros, vale. ¡Vámonos! Vamos a iniciar con algo muy suavecito, muy lindo. Pequeño, sencillo, baja los brazos. ¡Vámonos! 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 Pero de mar y de nojo, por ejemplo no me llego, No me llego, no me llego, Es el que siempre me acaba, Con los sentidos se aparenta. Sí, 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 sí. Cuéntame, ¡es una vez más! Tú eres inconsistible, Tú eres más revelante. Y sí, 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 sí. Tú eres más revelante. Tú eres inconsistible, Tú eres más revelante. Estos movimientos van a hacer colores sin cintura, en rosita. ¡Vamos! 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 ¡Rapので pinke! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! ¡Ok! Iniciando ya